¡Bendiciones amados hermanos! Como Ministerios Infantiles queremos agradecer su aporte al proyecto de recepción de nuestros niños. El día de hoy queremos darles una excelente noticia. Gracias a Dios hemos llegado a la meta. Y esto es derivado a las ofrendas y promesas de fe que cada uno de ustedes ha brindado. También a cada uno de los niños que han aportado en el Banco de Vida Kids. Pero asimismo a los maestros y líderes que juntos han abrazado este proyecto. Actualmente el programador se encuentra en la etapa de desarrollo de la aplicación. En cuanto concluyan efectuaremos las pruebas y echaremos a andar el proyecto. Estamos agradecidos con Dios porque hemos visto su fidelidad. Gracias a ustedes por su aporte. Dios le bendiga. Seguramente veremos algo hermoso para la recepción de nuestros niños. ¡Bendiciones hermanos!